Queridos auditores, los saludamos a todos en nombre de la radio Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras, seguimos transformando, impactando vidas, impulsando alegría, compañía, intervención y en qué mejor compañía de Trinidad Siles y Alejandro Márquez, nuestra gran invitada Gabriela Oza. Queremos saludar a varias personas que nos han escrito y en especial a Patricia Simi, que está súper lejos, está en España y le queremos mandar un cariñoso saludo porque se ha dado la molestia o tal vez el encanto de ella, la sutileza de escribirnos palabras maravillosas para todos nosotros los panelistas y que están muy contentas escuchando de allá los cuentos, a Eliana Carrasco de Portomón, a Ilka Sosa, que siempre es nuestra influencer, que le manda a todas las colaboradoras del Senama, que también le mandamos un saludo súper grande, y a personas nuevas que se han incorporado, a suscriptores que es Margarita Micaela, Miguel Álvarez, nuestro querido José Valenzuela, Isabel Mejías, y a un gran amigo que nos ha celebrado todos los cuentos, Julio Golpi. Tenemos una gran semana y queremos contarle unos efemérides de estos días. Pablo Nero ha recibido el Premio Nobel de Literatura de manos de la Academia Sueca en el mes de octubre, en el año 1971. Y el 27 de octubre, fallece nuestra querida Marta Brunet, en Uruguay, que había recibido el Premio Nacional de Literatura en 1961. Pequeñas reseñas para contarles a ustedes de esta semana, y ahora Trini nos trae un cuento que lo leí, no sé si estar triste, o pensar que así es la vida de muchas personas. Cuéntanos, Trini. Bueno, buenos días a todos, me alegra de verlos. Y sí, evidentemente traigo, como decía Cecilia, un cuento de un francés, que posiblemente conocen muchos. Él es Alphonse Dodé. Él vivió en la época de Flaubert, en la época de Mopassant, por tanto era un intelectual más, muy considerado. Y él nació en 1840 y murió en 1897. Tuvo una saga de escritura muy conocida en la época, que era el famoso Tartarín de Tarascón. También tuvo otro libro que era Tartarín, pero en los Alpes. Era un personaje mítico en ese tiempo, un personaje épico. Sus cuentos, en general, están basados o están inspirados en la guerra franco-cruciana. Y en este caso traigo un cuento que se llama El señor Achille. Comienza así. Sí, las campanas de las fábricas dan las doce. Los grandes patios silenciosos se inundan de ruido y movimiento. La señora Achille deja su labor, se separa de la ventana junto a la que estaba sentada y se dispone a poner la mesa. El hombre va a subir a almorzar. La mujer va y viene de la habitación a la cocina. Todo está limpio, todo reluce en este interior de obrero. No han comprado nada después porque, mientras que la mujer le daba valientemente a la aguja, el hombre derrochaba su jornal afuera. Pobre señora Achille, una más que ha tenido problemas en su matrimonio. Los primeros años, sobre todo, fueron muy duros. Un marido mujeriego, borracho, sin hijos. Obligada por su oficio de costurera a vivir siempre encerrada, siempre sola en el silencio y el orden monótono de una casa sin niños, donde no hay pequeñas manos para enredar los ovillos, ni pequeños pies para hacer polvo y dar pasitos. Se había ella consolado trabajando. Al ir envejeciendo, el señor Achille había cambiado bastante. Sigue bebiendo más de lo que debiera, pero después se incorpora mejor al trabajo. Se nota que empieza a temer un poco a esta buena mujer, que de vez en cuando, perdón, que tiene para con él, ternura y severidad de madre. Cuando está bebido, ya no le pega. Fíjense bien cómo lo dice. E incluso de vez en cuando, avergonzado por haberle proporcionado una juventud tan triste, la lleva a pasear los domingos por las lilas o San Mandé. Llaman, llaman a la puerta. La llave está en la puerta. Alguien entra, pero no es él. Es un alto chico guapo de unos 20 años en blusa de obrero. La señora Achille no lo ha visto jamás. Sin embargo, en la expresión de aquel joven y franco rostro, hay algo que le resulta íntimamente conocido y que la confunde. El que acaba de entrar mira con curiosidad alrededor de la habitación, ve una fotografía en la pared, se acerca y la examina con atención. ¿Este es el señor Achille? Sí, es él. ¿Le debe algo? No, 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 no me debe nada, aunque resulta bastante singular que no me deba nada siendo mi padre. Su padre se levanta completamente pálida y la labor se le cae de las manos. Yo soy de antes de casarse. Soy el hijo de Sidoní. Tal vez haya oído hablar de mi madre. Sí, efectivamente, conoce ese nombre. Al comienzo de su matrimonio, le hizo incluso sufrir bastante. Mire, dice el chico, mi madre es una buena mujer. En un primer momento me llevó al hospicio, pero me recuperó a los 10 años. Ha trabajado duro para criarme, para hacerme aprender un oficio. A ella no tengo nada que reprocharle. Mi padre, en cambio, es otra cosa. Pero no he venido a eso. He venido solo para verlo, para conocerlo. Está en París. Muy bien. En una conversación que sostiene con su madre. Iré a verlo allá. En todo caso, le dijo su mamá, él está casado. Tú no eres nada para él y nunca ha preguntado por ti. Pero en el fondo de su corazón, la señora Achille se siente celosa. Piensa mientras lo mira que en la vida hay bastante mala suerte, que aquel hijo debería haber sido para ella. Qué bien lo habría cuidado y educado. Es el vivo retrato del señor Achille. De pronto, mira a Achille. Dice la mujer, aquí hay alguien que quiere hablar contigo. Se lo dice cuando oye a su marido entrar por la puerta. Da lo mismo. El padre balbucea, sin duda. Ha hecho muy bien, muchacho, en venir. Cuénteme. Da lo mismo. Pero esta súbita paternidad le incomoda un poco. Sobre todo delante de su mujer. Mira hacia la cocina y bajando la voz dice, Mire, vamos a bajar. Hay una taberna. Estaremos más a gusto para hablar. Espérame un poco, mujer. Ya regreso. Bajan, se sientan ante una jarra y charlan. ¿En qué trabaja? Pregunta el padre. Yo me dedico a la carpintería. Yo a la evanistería, contesta el hijo. ¿El negocio va bien en su pueblo? Es lo único que les une. Por lo demás, ni la más mínima emoción al conocerse. Nada que decirse, ni un solo recuerdo en común. Dos vidas completamente separadas que no han tenido jamás la menor influencia una sobre la otra. Acabada la jarra, el hijo se levanta. Bueno, padre, no quiero entretenerlo más. Lo he visto y me voy contento. Hasta la vista. Buena suerte, muchachos. Se dan la mano fríamente. El hijo se va por un su lado. El padre sube a su casa y no volvieron a verse nunca más. Es un cuento muy significativo, muy bien logrado, muy bien pensado, reflejando posiblemente una conducta muy habitual, o habitual, diría yo, en todas partes del mundo. Es un aspecto transversal de un aspecto y una costumbre que vivimos incluso en Chile. Estoy pensando en esos hombres que van sembrando hijos por el mundo sin hacerse cargo después de esa responsabilidad. En esta historia tan iluminada de Alphonse Todé irrumpe de pronto un hijo a una casa donde curiosamente lo recibe una mujer que no tiene idea del cuento. Es posible que el padre también se haya sorprendido con esto. Pero irrumpe un chiquillo adulto ya que comienza a mirar las fotografías y se ve muy parecido al padre una vez que lo mira. Y le dice directamente soy el hijo de su marido. Y esta pobre mujer que no había podido tener hijos. Se le viene el mundo abajo. En un dos por tres tiene que resumir y tratar de descomplicar la situación y entenderla. Y entiende que es el hijo de él, el hijo que ella hubiera querido tener y que no tuvo. Él no viene con un ánimo de venganza ni de reproche. Simplemente quiere conocer ese padre. Aspecto muy comprensible y legítimo en cualquier hijo que no ha conocido a su padre hasta muy tarde y que quiere conocer sus orígenes. Sube el padre y se enfrentan los tres. Yo aquí quiero destacar la prudencia el ponerse en su lugar de su mujer. Que ella con mucha humildad se retira. los quiere dejar hablando solos para que padre e hijo entiendan o se pongan al día en sus vidas. Pero el padre para no querer ofender a su mujer le pide que se vayan abajo a conversar. Y abajo tratan de conversar los dos. Un padre y un hijo que no se han conocido nunca y que se tienen que poner al día. ¿De qué tienen que hablar si no tienen ya nada en común salvo la sangre? Pero simplemente miradas algo de conversación pero ahí queda. Queda todo en ese pacto de haberse visto haber comprobado que son padre e hijo. Y después él sube a su a su casa a encontrarse con esa mujer tan sabia que no sabemos cómo lo recibe pero que está ahí asumiendo una nueva realidad. Me gustaría escucharlos a ustedes qué impacto les produce. Yo como en otras oportunidades he sobrevolado algunos párrafos del cuento es más largo por tanto si lo quieren conocer con más detalle lo pueden bajar de internet. Gabriela te invito a ti a conversar y analizar el cuento. Es bien notable como el autor contextualiza. Él hace una descripción de las dos piezas en que vive la familia. Ellos vienen en un quinto piso y en los barrios obreros de París a medida que más arriba vive la gente es más bajo su rango. La fachada el primer piso son como súper elaborada las alturas son grandes y a medida que va subiendo el edificio porque los pisos van ocupándose con un rango esta familia vive en un quinto piso por lo tanto ellos son como el rango más bajo de la fábrica probablemente y eso se nota en una vida estructurada en torno a rutina en torno a hábitos que queda patente cuando a las doce ella va a hacer la comida para esperar al marido la vida está como bien esquemática hay una cierta ausencia de alegría de emociones más por el lado del disfrute de la vida sino que la emotividad en este cuento va por el lado de la expiación que hace este señor de esta vida que él tuvo y que probablemente en sus conductas también detrás de eso había harta pena o harta pasarlo mal esta señora que se refugiaba dignamente en su trabajo y que tiene este charrimeno de hijo que la falta de alegría no hay piececitos que estén ahí en el departamento o sea todo nos está hablando de una vida dura de una vida esforzada de gente que no lo pasa bien que lo pasa mal y hay soledad hay encierro y también hay una cierta como como rayos de luz que entran como este joven que llega que llega en esta actitud tan positiva y la también están como los celos retrospectivos de esta señora por Sidoní por la madre del joven que llega dentro de esta como parquedad emocional las personas se permiten cierto estado emotivo pero si ustedes se fijan hay ausencia total de alegría de disfrute de contento y eso nos habla de la dureza de la vida en situaciones precarias difíciles como las que ellos viven eso es lo que más me llamó la atención que también estuve lo leí y me me puse triste después me impactó y después pienso cuántas vidas de cuántas personas no son así vidas impecables dedicada a la casa al marido y ella bueno siempre siendo golpeada como dijo la la trini el cuento que estuviéramos atenta a ese párrafo como él la golpeaba y que después ya de viejo no la golpeaba porque yo creo que él se daba cuenta que ella era lo que lo iba a cuidar a él entonces él ya después estaba siendo una especie de hombre bueno la llevaba hasta pasear que pena eso la llevaba hasta pasear bueno subía monótona siempre arregladita su casa siempre preocupada ella se refugió en la costura que bonito eso porque ella en el fondo supo de una manera muy inteligente de poder protegerse ella misma de esta vida triste sin hijos obviamente que no sabemos por qué no los pudieron tener donde cuando ella conoce al hijo claro yo creo que ella se imaginó una película gigante cómo pudo haber cambiado su vida con ese hijo y él inclusive se imaginó cómo lo podría haber educado quizás cuántas otras cosas más después ya soñó después que él se fue también me impactó lo que la mamá le dijo al hijo la mamá verdadera del hijo cuando le dijo tú no eres nada para él y es verdad yo conozco muchos casos de que hay padres que tuvieron un desliz o tuvieron hijo y después los niños no son nada yo conozco un caso y es tremendo porque el niño no tiene la culpa los niños vinieron a raíz de algo ya sea amoroso que pasó de una noche pero igual fue amoroso pero pucha pienso en esos niños en el dolor igual un tratamiento psicológico veo estas madres resilientes apoyando siendo mamá y papá al mismo tiempo el trabajo hermoso que hizo esa mujer de tener a este niño que tenía una profesión que para esa época debe haber sido una de las mejores en el barrio obrero por supuesto también puse anoté qué manera de no conectarse con su hijo o sea si yo tengo frente a mí un hijo este señor no se conectó en nada no le preguntó solamente cómo está tu trabajo cero conexión qué fuerte la verdad que también me gustó mucho que él aunque de viejo empezó a darse cuenta que tenía que ser prudente con su mujer conversar abajo ya no le pegaba la llevaba a pasear y hoy la época de ahora sería inadmisible todo eso y la verdad que si bien un un relato escrito hace muchos años atrás pero como Trini siempre nos trae cosas hay patrones que se vuelven a repetir y ojalá que se cambien qué opinas tú Alejandro bueno yo también anoté un par de cosas que me llamaron un poquito la atención en verdad en el relato esta cosa de sacarla a pasear como que esto de compensar un poco el daño a un ser humano sacándola a pasear como ese sentido de culpa después como desde después de haber mal actuado y esto como un poquito de tratar de compensar la mala vida que le dio eso me llamó la atención siento que ahí hay un sometimiento por un lado hay una víctima por un lado que es como esta señora también como anoté como ese sueño de que aquel hijo sería para mí hubiera sido mío como el sueño no cumplido como como esta cosa como este relato me dio también la misma sensación Gabriela que tú tuviste esta como desde la tristeza como desde desde el sacrificio desde la carencia me imaginé esa secuencia donde estaban los tres cuando se encontraron y ella prudentemente se va y los deja es como dejar que ellos se encuentren y de alguna forma que se reconozcan cosa que fue un reconocimiento fue un mirarse y ya te conocí cumplí y en verdad no tengo nada común en ti también como que notar esto de que es como estas conductas humanas machistas que se siguen repitiendo en la historia donde hombres van dejando hijos sin hacerse cargo sin sumar o tomar la responsabilidad que eso conlleva noté una situación compleja eche de menos las conversaciones me hubiera gustado saber qué piensa ella cuando hacía las cosas de la casa o qué o qué a dónde se transportaba ella cada vez que hacía las cosas en qué se fijó el niño cuando abrió la puerta no sé haber estado tal vez en el café con ellos pensando escuchándolos mirándolos me hubiera gustado también haberlo acompañado a él a ver a su mujer cuando volvió del café cuál hubiera sido esa conversación noté vidas separadas como poco conectadas con sueños poco realizados con un con un objetivo familiar humano poco claro también me gustó interesante el relato me dejaron pensando muchas cosas pero me transportó al lugar básicamente y me hubiera gustado haber estado ahí a ver observado un poquito más haber hecho doble más al relato pero muy interesante no sé eso me encanta recoger sus comentarios porque yo creo que reflejan como a cada uno le despiertan inquietudes o cada uno va observando aspectos sociales culturales de del momento pero que como lo dice Alejandro es transversal perfectamente podríamos representar este cuento en cualquier parte del mundo si es parte del comportamiento humano ahora yo creo que este cuento es un cuento muy bien logrado es una joyita literaria piensen que esto podría dar para una película ¿no? porque está tan bien contado con las frases precisas con los comentarios hay alguno en que incluso no es necesario tanto diálogo bastan las miradas basta la postura basta la actitud que toma y con eso se entiende pero hay que ser un maestro para poder lograr eso en un cuento de tres páginas fluye de una manera tan simple y uno se va haciendo la idea de lo que él quiere ir narrando y hay dos aspectos que a mí con los que yo quiero terminar ya pero por un lado y recogiendo los comentarios que todos ustedes hicieron que el grado de resignación de esta mujer es muy triste porque a la larga ella se da cuenta que no saca nada haciendo escándalo a esta altura de la vida que saca y va finalmente entendiendo que es parte de lo que a ella le tocó vivir como decía la Cecilia de su resiliencia ¿no? ella va a seguir viviendo en esa época y es posible que pase todavía claro las mujeres estaban tenían que acostumbrarse a la vida que les tocó vivir y era lo que le sucede a ella pero con una paradoja vital que aparece en este cuento que es el hecho de que ella no podía tener hijos y sí y el marido y de pronto llega un hijo que no es de ella y que sí es de él como haciéndole ver a esta mujer mira así es la vida dura pero tienes que entenderla a ti no te tocó tener hijos y él en cambio por su lado sí tuvo uno pero no es el tuyo entonces es como refregarle en la cara la dureza de la vida que le tocó vivir a ella pero que ella tampoco la lleva a cabo como una molestia de vida como una amargura con la que se va a tener que hacer cargo ella se dedica a vivir lo que le tocó vivir nada más con resignación sí es un cuento precioso triste pero que nos hace pensar en cómo nuestros actos pueden tener consecuencias y que en algunos casos son otras las personas a las que afectan estas consecuencias también con esto me despido yo para no prolongar mucho más el análisis y les agradezco muchísimo la sensibilidad con que les gatilló a ustedes sus comentarios muchas gracias Gaby unas palabras tuyas para cerrar en realidad es un cuento muy es muy rico podemos verlo desde la perspectiva feminista de la perspectiva sociológica del tema de la matemía la matemía no lograda o sea tiene mucho mucho elemento precioso y gracias por poder compartir este espacio y tener esta experiencia que nos permite elevarla espiritualmente al conocer cómo se vivía la vida qué pasaba en otros momentos y hacer la analogía con lo que pasa hoy día también tantas veces perdón Cecilia yo puedo agregar algo de lo que me olvidé y para cerrarlo como un corolario pero este hombre Dodet es curioso pero murió con sífilis imagínense cuánto dice de la comprensión que pudo haber tenido es él de la realidad de su nación y del mundo entero ¿no? y con eso vuelvo vuelvo a ti Cecilia yo me llevo dos palabras la resignación y la aceptación la diferencia el límite eso me llevo en este cuento recojo esas dos palabras y agradecido también por también por esta semana por ser parte también de este lindo cuento así que muchas gracias Alejandro no te escuchamos mucho lo que nos conversaste porque se estuvo cortando la la señal ya no lo que yo les decía que en verdad me llevo de este cuento dos palabras dos conceptos que es la resignación y la aceptación me quedo dando vuelta a ese comentario último que hiciste streaming así que recojo esas dos palabras y me las llevo para verlas para revisarlas en mi vida particularmente así que gracias yo esta semana la verdad que agradecida de un proceso que tuvimos acá en nuestro país en Chile en una democracia totalmente abierta tranquila y también agradecida de 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 nos trae cuentos maravillosos toda la semana la verdad que esta es una semana donde hay que agradecer todo lo que tenemos esta pandemia nos ha hecho mirar muchas cosas y a veces dejamos las gracias para otro día para otro mes para otro año nuestro papá nuestros hijos nuestros amigos nuestros colaboradores y agradecer a Primi todo el trabajo de cada semana cada cuento cada cuento nos hace pensar el comentario de Gabriela también nos deja dando vuelta el comentario de Alejandro como buen coach ontológico que ha sido un vuelco en su vida me encantan sus comentarios y a mí me deja contenta nuestros auditores todos los comentarios es impresionante como este espacio que hemos logrado como transforma vidas como impacta vidas y les agradecemos cada comentario que nos hacen por whatsapp por youtube y esperamos que sea haciendo por youtube para que Primi lo pueda leer Alejandro la Gabri y nos encontramos la próxima semana con cuentos que tal vez son tristes pero tal vez son cuentos que Trini nos trae para transformar para que alguien diga no vamos a hacer más esto vamos a mirar estos niños vamos a mirar estas mujeres o a lo mejor puede ser al revés que una mujer trate mal a un hombre vamos a transformar esas vidas muchas gracias Trini por estos cuentos que son un abrazo muy grande a todos igualmente chau 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 chau